El cocodrilo, capítulo 32. El año duodécimo, el día uno del duodécimo mes, la palabra de Yahvé se eligió a mí en estos términos, hijo de hombre, en toda una elegía sobre el faraón rey de Egipto, le dirás, leoncillo de las naciones, estás perdido, eras como un cocodrilo en los mares, chapoteabas en tus ríos, enturbiabas el agua con tus patas, agitabas su corriente, así dice el señor Yahvé, yo echaré sobre ti mi red, entre una asamblea de pueblos numerosos en mi red te sacarán, te dejaré abandonado por tierra, te tiraré sobre la superficie del campo, haré que se posen sobre ti, todos los pájaros del cielo, hartaré de ti, a todas las bestias de la tierra, echaré tu carne por los montes de tu carroña, llenaré los valles, regaré el país con tus despojos, con tu sangre sobre los montes y los barrancos se llenarán de ti, cuando te extingas, velaré los cielos y oscureceré las estrellas, cubriré el sol de nubes y la luna no dará más su claridad, oscureceré por tu causa, todos los astros que brillan en el cielo y traeré tinieblas sobre tu país, oráculo del señor Yahvé. Entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando haga llegar la noticia de tu ruina entre las naciones, hasta países que no conoces, dejaré pasmados por ti a muchos pueblos y sus reyes se estremecerán de horror por tu causa, cuando yo blanda mi espada ante ellos, temblarán sin tregua cada uno por su vida el día de tu caída, porque así dice el señor Yahvé, la espada del rey de Babilonia caerá sobre ti, abatiré la multitud de tus subditos, por la espada de guerreros, todos ellos los más bárbaros de las naciones, arrasarán el orgullo de Egipto y toda su multitud será exterminada y haré perecer a todo tu ganado junto a las aguas abundantes, no las entubiará más pie de hombre, no volverá a enturbiar la espesuña de animal, entonces yo amansaré sus aguas, haré correr sus ríos como aceite, oráculo del señor Yahvé, cuando yo convierta a Egipto en desolación y el país sea despojado de cuanto contiene, cuando hiera a todos los que lo habitan, sabrán que yo soy Yahvé, una elegía es esta, que cantarán las hijas de las naciones, la cantarán sobre Egipto y sobre toda su multitud, cantarán esa elegía, oráculo del señor Yahvé, bajada del faraón al Seol, el año duodécimo, el quince del primer mes, la palabra de Yahvé se dirijo a mí en estos términos, hijo de hombre, haz una lamentación sobre la multitud de Egipto, hazle bajar a él y a las hijas de las naciones majestuosas, a los infiernos con los que bajan a la fosa, ¿a quién superas en belleza? Baja, acuéstate con los incircuncisos, en medio de las víctimas de la espada Kain, la espada ha sido entregada, la han sacado, él y todas sus multitudes, le hablan de en medio del Seol, los más esclarecidos héroes con sus auxiliares, han bajado, yacen ya los incircuncisos, víctimas de la espada, allí está Asiria y toda su asamblea con sus sepulcros en torno a él, todos caídos, víctimas de la espada, sus sepulcros han sido puestos en las profundidades de la fosa y su asamblea, está en torno a su sepulcro, todos caídos, víctimas de la espada, los que sembraban el pánico en la tierra de los vivos, allí está Ela, con toda su multitud en torno a su sepulcro, todos caídos, víctimas de la espada, han bajado, incircuncisos a los infiernos, ellos que sembraban el pánico en la tierra de los vivos, soportan su ignominia, con los que bajan a la fosa, en medio de estas víctimas, se le ha preparado un lecho, entre toda su multitud, con sus sepulcros en torno a él, todos ellos, incircuncisos, víctimas de la espada, por haber sembrado el pánico en la tierra de los vivos, soportan su ignominia, con los que bajan a la fosa, se los ha puesto en medio de estas víctimas, allí están Mesek, Tubal y toda su multitud, con sus sepulcros en torno a él, todos incircuncisos, atravesado por la espada, por haber sembrado el pánico en la tierra de los vivos, no yacen con los seres caídos de antaño, aquellos que bajaron al Seol, con sus armas de guerra, a los que se les ha puesto la espada bajo su cabeza, y los escudos sobre sus huesos, porque el pánico de los héroes hundía en la tierra de los vivos, pero tú serás quebrantado en medio de incircuncisos, y ya serás con las víctimas de la espada, allí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes que fueron puestos, a pesar de su prepotencia entre las víctimas de la espada, yacen entre incircuncisos con los que bajan a la fosa, allí están todos los príncipes del norte, todos los sidonios que bajaron con las víctimas, a pesar del pánico que sembraba su prepotencia, confundidos yacen incircuncisos entre las víctimas de la espada, y soportan su ignominia con los que bajan a la fosa, el faraón los verá, y se consolará a la vista de toda esa multitud, víctima de la espada, el faraón y todo su ejército, oráculo del señor, ya ve, porque había sembrado el pánico en la tierra de los vivos, será atendido en medio de incircuncisos con las víctimas de la espada, el faraón y toda su multitud, oráculo del señor, ya ve,